El cáncer de piel es un padecimiento al que los salvadoreños estamos expuestos debido a la intensidad del sol en nuestra región. El dermatólogo José Enrique Pérez explica cuáles son los tipos de cáncer existentes. Dentro de los cánceres de piel existen tres tipos. El tipo más superficial o el menos agresivo de estos es el carcinoma vasocelular, el segundo es el espinocelular y el más agresivo de todo el cuerpo es el melanoma marino. Ante este panorama es importante protegerse del sol. Para esto el doctor Pérez da las siguientes recomendaciones. Las principales recomendaciones para esta época de Semana Santa y de mayor radiación solar sería en primer lugar siempre ocupar un protector solar que sea arriba de 30, del factor de protección solar arriba de 30 o por lo menos de 30. Segundo, siempre reaplicarlo, ponerlo por lo menos cada cuatro horas para que nos dé un buen resultado. Todos los protectores duren entre tres y cuatro horas. Tercero, hay que educar a nuestros hijos ya que los principales daños solares se los van a obtener en la piel entre los ocho y los diez años de edad. Entonces hay que educarlos desde pequeños que sea una parte importante de ellos poner el protector solar. Con imágenes y reportes de Iliana Rivas, este es un informe de la prensagrafica.com.